Uno de los guitarristas más brillantes de todos los tiempos. Con un estilo totalmente innovador. Que lo ha convertido en una leyenda viva de la música. Hoy en Guitarra Viva, repasamos la vida del guitarrista y líder de Pink Floyd, David Gilmour. ¿Cuáles fueron sus inicios? ¿Por qué tuvo que sustituir a Sir Barrett como guitarrista principal? ¿Es verdad que tiene entre su colección de guitarras una de las primeras Stratocaster que se fabricaron? Si quieres saber todo esto y mucho más, ya sabes, quédate y vamos a ello. El 6 de marzo de 1946 nació en Cambridge, Inglaterra, David John Gilmour. A sus padres, Douglas y Silvia, les gustaba muchísimo la música. Por eso, desde que David era un niño, intentaron provocar en él el mismo interés. A los 8 años, ya le regalaron su primer disco, Rock Around the Clock, de Bill Hawley, uno de los padres del rock and roll. Pero cuando realmente David Gilmour se enganchó a la música fue al año siguiente, gracias al tema Heartbreak Hotel del gran Elvis Presley. Poco después, y tras escuchar la canción Bye Bye Love, de Everly Brothers, se dio cuenta de que lo que realmente le gustaba a él era la guitarra. Pero en aquel momento, David no podía permitirse comprar una guitarra, así que acabó pidiéndosela prestada a un vecino. La verdad es que David nunca fue un buen estudiante, pero su paso por el instituto le dio buenos frutos, ya que allí conoció a Sid Barrett y a Roger Waters, sus futuros compañeros de la banda Pink Floyd. Pero bueno, no nos adelantemos, no adelantemos acontecimientos. La cuestión es que David se hizo muy amigo de Roger y de Sid, pero especialmente de este último, a quien le enseñó sus primeros acordes con la guitarra. Sid y David también fueron juntos a la universidad para estudiar lenguas modernas. Sin embargo, ninguno de los dos llegó a terminar la carrera ya que se pasaban todas las horas del día, incluso al almuerzo, tocando la guitarra. A los 16 años, David se unió a su primera banda, Jokers Wild. Era una agrupación de blues rock con la que llegó incluso a grabar un álbum y un single en el estudio Rhygen Sound de Londres. Pero sinceramente, como el propio David ha dicho, no veía mucho futuro en ese proyecto. Así que en 1965 hizo las maletas y se fue con unos amigos de viaje a Francia y a España, con la idea de ganar algo de dinero tocando versiones de los Beatles en las calles y en algunos bares. Sin embargo, esta aventura no les salió nada bien. Los chicos no solo no ganaron nada de dinero, sino que llegaron a ser arrestados por indigencia. Aún así, David no se rendía. Y es por eso que en 1967 se juntó con Rick Rillis y Willie Wilson, sus antiguos compañeros de la banda Jokers Wild, y viajó con ellos por Francia. Fueron dando algunos conciertos en bares bajo el nombre de Flowers. Pero la verdad, esta vez tampoco alcanzaron el éxito. De hecho, en más de una ocasión los propietarios de los bares se negaban a pagarles. Y por si fuera poco, cuando llegaron a París, les robaron el equipo de sonido. Por lo que tuvieron que cancelar esa desastrosa gira francesa y a mediados de 1967 tuvieron que regresar a Inglaterra. Capítulo 2. Una sustitución forzosa. Por aquel entonces, Pink Floyd estaba en fase de despegue. La banda, compuesta por Roger Waters, Nick Mason, Rick White y Sid Barrett, ya había lanzado sus primeros singles, como Arnold Lane o See Emily Play. Con estos singles lograron entrar en las listas de éxito inglesas e incluso aparecieron en televisión en el programa Top of the Pops. Sin embargo, y a pesar del éxito que Pink Floyd estaba alcanzando en ese momento inicial, hay algo que preocupaba a todos, y era el estado de salud de Sid Barrett, el compositor y líder del grupo en ese momento. Y es que el consumo excesivo de LSD empezó a hacer media en su salud, tanto física como mentalmente. Hasta el punto que cuando David Gilmour viajó a Londres para visitar a la banda, Sid ni siquiera pudo reconocerlo. David se quedó muy preocupado por la salud de su amigo Sid Barrett. Y es que, a pesar de que Barrett era un excelente compositor, cuando llegaban los conciertos empezaban los problemas, ya que a menudo se olvidaba de las letras o incluso se mostraba incapaz de tocar la guitarra. Pero nadie quería echarlo. ¡Era el líder! Por lo tanto, decidieron pedirle a David Gilmour que se uniera a la banda para así ir a los conciertos y apoyar a Sid con la guitarra y con la voz cuando sufriera alguno de sus bloqueos. Pero no se lo pidieron primero a David Gilmour. Hubo otra opción anterior. Esta fue Jeff Beck. Sin embargo, no acabó de convencer al grupo y dejaron de llamarlo para los conciertos. La cuestión es que David Gilmour era un miembro más de Pink Floyd y la intención era mantener a Barrett como compositor. Esta situación se mantuvo durante unos pocos meses, hasta que en marzo de 1968, Sid abandonó completamente Pink Floyd. Ante tal situación, David Gilmour pasó a ocupar su puesto. Por cierto, una curiosidad. ¿Sabes que el nombre de Pink Floyd viene de juntar los dos apellidos de dos grandes músicos de blues? Los primeros meses y años tras la marcha de Barrett fueron muy fructíferos. Entre 1967 y 1972, la banda sacó a la luz nada más y nada menos que siete álbumes. Sin embargo, la cantidad no se tradujo del todo en calidad, ya que aunque su popularidad iba creciendo, no estaba del todo claro el estilo y el rumbo del grupo. Pero fue entonces, en 1973, cuando Pink Floyd despegó de verdad. Los álbumes The Dark Side of the Moon y Wish You Were Here tuvieron un éxito brutal y convirtieron a la banda en un fenómeno a nivel mundial. Pero esto no había hecho más que empezar, ya que siguieron con otros dos trabajos como Animals y The Wall, que siguieron agrandando aún más la fama y el éxito de Pink Floyd. Te voy a recomendar que te pases por la web de GuitarraViva.com donde tenemos más de 500 lecciones de guitarra, más de 400 canciones listas para aprender, 20 cursos de guitarra y 7 profesores esperándote para enseñarte a tocar la guitarra como siempre soñaste. Ya sabes, te espero allí, en GuitarraViva.com Capítulo 3 Un barco a la deriva Pero a medida que el grupo iba creciendo en popularidad, las tensiones entre los miembros se iban haciendo cada vez más y más fuertes. Richard Wright, el teclista, fue despedido en mitad de las sesiones de grabación de The Wall y la relación entre David Gilmour y Roger Waters se detenieron muchísimo. David no estaba nada de acuerdo con el excesivo protagonismo de Roger y pensaba que en Pink Floyd se estaba desaprovechando su talento. Por esa razón, a finales de los 70, comenzó a preparar su propia andadura en solitario. y finalmente en 1978 sacó a la luz su primer disco como solista. Llevaba su propio nombre y fue bastante bien recibido por la crítica. Pero hay un tema que compuso David Gilmour que se quedó fuera de ese álbum, así que lo utilizó Roger Waters. Le puso melodía y letra y entonces creó el tema Comfortable Lamb que fue incluido en el álbum The Wall. El solo de guitarra que hace David Gilmour en ese tema es considerado por muchos entendidos como uno de los mejores solos de guitarra de la historia. En Pink Floyd seguía habiendo un ambiente bastante negativo y aún más después de la salida del álbum The Final Cut en el que todas las canciones fueron compuestas por Roger Waters. David Gilmour estaba muy enfadado pero afortunadamente logró canalizar esa ira y volcarla en un segundo álbum como solista About Face. David se embarcó en una gira por Europa y Estados Unidos sin imaginar que a su regreso se iba a encontrar con la noticia de que Roger Waters había renunciado a seguir en la banda. En ese momento se especuló sobre la posible disolución total de Pink Floyd pero entonces David y Nick Mason ofrecieron un comunicado en el que confirmaban su decisión de seguir con la banda. Esta vez con David Gilmour como líder de Pink Floyd. David reunió a una gran cantidad de músicos de sesión y volvió a llamar a Richard Wright que regresó oficialmente a la banda. Con todos estos músicos se grabó el álbum A Momentary Lapse of Reason. Este álbum fue bastante criticado ya que al perder a Roger Waters su principal compositor David Gilmour se vio obligado a contar con compositores externos lo que no sentó nada bien a los puristas de Pink Floyd. Probablemente algunas de las canciones de este álbum se grabaran aquí en esta casa flotante que David Gilmour compró un año antes y que convirtió en su estudio de grabación. Tuvieron que pasar nada más que siete años hasta que el siguiente álbum de estudio de Pink Floyd de The Division Bell saliera a la luz. Este álbum contenía el tema Maroon Hunt compuesto por David y Richard White y gracias al cual Pink Floyd obtuvo su único Grammy. La gira The Division Bell fue grabada editada y lanzada como álbum en directo en 1995 bajo el título Pulse y alcanzó el número uno en Estados Unidos. Tan solo un año después en 1996 Pink Floyd ingresó en el salón de la fama del rock and roll. En el año 2001 se editó un álbum recapilatorio con los temas más famosos de la banda bajo el título The Best of Pink Floyd. Al mismo tiempo David ofreció como solista una serie de conciertos en Londres y París que fueron grabados y recogidos en el álbum In Concert. Desde la salida de Roger Waters en 1985 los fans de Pink Floyd siempre habían fantaseado con el regreso de la banda original. Y finalmente tras una década de espera sus deseos se hicieron realidad. Fue en junio de 2005 cuando David consiguió por fin reunir a la formación inicial de la banda. Roger Waters Nick Mason Richard Wright y David Gilmour. Esta reunión se llevó a cabo con el motivo de la actuación en el Live Aid en Londres. El concierto fue todo un éxito y tuvo como colofón final un emotivo abrazo de los cuatro miembros de la banda. Aunque bueno, en aquel abrazo realmente faltaba una pieza importante y fundamental la de Sid Barrett que por aquel entonces se encontraba en un estado de salud muy delicado. Capítulo 4 El auténtico final Aunque desde el exterior podía parecer que ese concierto había sido el resurgir de Pink Floyd la realidad es que el final de la banda estaba muy muy cerca. Unos meses después en 2006 David Gilmour anunció la despedida definitiva de Pink Floyd su disolución su adiós. David quería centrarse en su carrera como solista y así lo hizo. De esa manera en marzo de ese mismo año sacó su tercer álbum en solitario On an Iceland. El álbum ocupó el puesto número uno en las listas británicas y llevó a David Gilmour por primera vez a la lista Billboard de Estados Unidos. Todo parecían buenas noticias pero la felicidad le duró poco a David Gilmour ya que apenas cuatro meses después en julio falleció su viejo y buen amigo Sid Barrett. Sid Barrett uno de los membres de Pink Floyd ha muerto en el año de 60. Esta triste noticia volvió a acercar a los cuatro miembros originales de Pink Floyd que tomaron parte en un concierto homenaje a Sid Barrett aunque eso sí lo hicieron por separado por un lado Roger Waters y por otro Gilmour Mason y Wright quienes interpretaron Arnold Lane en los siguientes años David Gilmour continuó girando con sus discos mientras esto sucedía continuaron las especulaciones y los rumores de una posible vuelta de Pink Floyd unas especulaciones que se frenaron en seco cuando en 2008 falleció Richard Wright ahora sí el reencuentro de Pink Floyd era imposible para sus trabajos como solista David siempre contó con la colaboración de su esposa Polly Samson la encargada de escribir las letras de sus canciones y así lo hizo en el cuarto álbum en solitario de David Gilmour Rattle That Rock este es hasta el momento el último trabajo de estudio de David Gilmour aunque en 2017 salió a la luz el álbum en directo Live at Pompeii hay una cosa que no hemos comentado hasta ahora y es que además de ser un guitarrista brillante David Gilmour también es un apasionado de las guitarras y tiene una colección increíble bueno o más bien tenía ya que en 2019 subastó parte de ella incluida su mítica Black Strat o la Stratocaster con el número de serie 0001 la subasta batió récords históricos con decenas de millones de dólares recaudados un dinero que el bueno de David Gilmour donó íntegramente a la lucha contra el cambio climático y bueno hasta aquí el repaso de la vida de David Gilmour un genio de la guitarra una leyenda de la música que por suerte aún podemos disfrutar y ojalá sea por mucho tiempo más espero que te haya gustado el vídeo y si te gusta la guitarra y quieres aprender y profundizar en el estilo de David Gilmour en Guitarra Viva tenemos un minicurso donde analizamos su estilo y además desganamos algunos leaks famosos para comprender cómo están hechos si te gusta la idea ya sabes te espero allí en Guitarra Viva